Hola amigos de la Biblioteca Nacional, soy Alejandra Ruiz León, soy bioquímica y divulgadora e historiadora de la ciencia. Yo voy a compartir con ustedes un fragmento de uno de mis libros favoritos, que es una breve historia de casi todo, de Bill Bryson. Y el capítulo 4 empieza así. Si tuviésemos que elegir el viaje científico menos cordial de todos los tiempos, no podríamos dar con uno peor que la expedición a Perú de 1735 de la Real Academia de Ciencia Francesa, dirigida por un hidrólogo llamado Pierre Bouyer y un militar y matemático llamado Charles-Marie de la Condamine. Estaba formada por un grupo de científicos y aventureros que viajó a Perú con el propósito de triangular distancias a través de los Andes. En aquel entonces la gente se hallaba infectada por un poderoso deseo de comprender la tierra, determinar su antigüedad y su tamaño, de dónde colgaban el espacio y cómo había llegado a existir. El objetivo de la expedición francesa era ayudar a resolver el problema de la circunferencia del planeta midiendo la longitud de un grado meridiano y siguiendo una línea que iba desde cerca de Quito hasta un poco más allá de Cuenca, en lo que hoy es Ecuador. Las cosas empezaron a salir mal casi inmediatamente, en algunos casos de forma espectacular. En Quito los visitantes debieron de provocar de algún modo a los habitantes de la ciudad, porque una multitud armada con piedras les expulsó de allí. Poco después, el médico de la expedición fue asesinado por un malentendido relacionado con una mujer. El botánico se volvió loco, otros murieron de fiebres y caídas. El miembro del grupo que ocupaba el tercer puesto en autoridad se fugó con una muchacha de 13 años y no hubo modo de convencerlo de que se reincorporasen a la expedición. Fuese donde fuese, el menguante grupo era recibido con profundísimo recelo por parte de los funcionarios, a quienes les resultaba difícil creer que un grupo de científicos franceses hubiesen recorrido medio mundo para medir el mundo. No tenía sentido. Dos siglos y medio después, aún parece una postura razonable. ¿Por qué no hicieron los franceses sus mediciones en Francia y se ahorraron todas las molestias y penalidades de su aventura andina? La respuesta se hay en parte en el hecho de que los científicos del siglo XVIII, y en particular los franceses, raras veces hacían las cosas de forma sencilla, si había mano a una alternativa complicada. Y en parte a un problema técnico, que había planteado por primera vez el astrónomo inglés Edmund Halley muchos años atrás, mucho antes de que Bouyer y Lacondamín se planteasen ir a Sudamérica, y menos aún tuviesen algún motivo para hacerlo. Halley fue un personaje excepcional. Sucesivamente, a lo largo de una carrera prolongada y fecunda, fue capitán de barco, cartógrafo, profesor de geometría en la Universidad de Oxford, subdirector de la Seca del Reino, astrónomo real e inventor de la campana de buceo de Altamar. Inventó el mapa meteorológico y la tabla actuarial. Propuso métodos para determinar la edad de la Tierra y su distancia al Sol, e incluso ideó un método práctico para mantener el pescado frío. Lo único que no hizo fue descubrir el cometa que lleva su nombre. Se limitó a descubrir que el cometa que él había visto en 1682 era el mismo que habían visto otros en 1456, 1531 y 1607. No se convirtió en el cometa Halley hasta 1758, unos 16 años después de su muerte. Pero pese a todos sus logros, la mayor aportación de Halley al conocimiento humano tal vez haya sido simplemente participar en una modesta apuesta con otros dos personajes ilustres de su época. Robert Hooke, a quien se le recuerda hoy como el primero que descubrió la célula, y el grande y majestático Sir Christopher Wren, que en realidad fue primero astrónomo y después arquitecto, aunque esto ya no se recuerda. En 1683, Halley, Hooke y Wren estaban cenando en Londres, y la conversación se centró en los movimientos de los objetos celestes. Era una cosa sabida que los planetas tenían a orbitar en un tipo particular de óvalo conocido como elipse, pero no se sabía por qué. Wren ofreció generosamente un premio de 40 chelines a quien aportara una solución. Hooke, que tenía fama de atribuirse ideas que no siempre eran suyas, aseguró que ya había resuelto el problema, pero se negó a compartir la solución por la curiosa y original razón de que privaría a otros de la satisfacción de descubrirla por su cuenta. Así que decidió que la ocultaría, durante un tiempo, para que otros pudiesen saber cómo valorarla. No dejó prueba alguno de que hubiera pensado más en el asunto. Halley, sin embargo, se consagró en encontrar la solución hasta el punto de que al año siguiente fue a Cambridge y tuvo la audacia de ir a ver al profesor de matemáticas de la universidad, Isaac Newton, con la esperanza de que pudiese ayudarle. Newton era un personaje decididamente raro, sumamente inteligente pero solitario, triste, puntillosos a la paranoia, con fama de distraído y capaz de las excentricidades más fascinantes. Se construyó un laboratorio propio, el primero de Cambridge, pero luego se dedicó a los experimentos más estrambóticos. Sin embargo, dejando de lado estas ideas estrafalarias y esos extraños rasgos, Newton poseía un talento superior, a pesar de que soliese demostrar una tendencia a lo peculiar, incluso cuando trabajaba en asuntos convencionales. De estudiante, irritado por las limitaciones de las matemáticas convencionales, inventó un procedimiento completamente nuevo, el cálculo, pero después de inventarlo se pasó 27 años sin explicárselo a nadie. Trabajó de forma parecida en la óptica, transformando nuestra interpretación de la luz, pero se tardó también 30 años en desseguirse a compartir los resultados de su trabajo. Pese a lo inteligente que era, la verdadera ciencia no ocupó más que una parte de sus intereses. La mitad de su vida trabajó como mínimo, estuvo dedicada a la alquimia y extravagantes objetivos religiosos. No tenemos ni idea de qué era exactamente lo que Halley esperaba conseguir de él cuando le hizo aquella visita sin anuncio previo, pero gracias a la versión posterior de un confidente de Newton, contamos con la descripción de uno de los encuentros históricos más importantes de la ciencia. En 1684 el doctor Halley vino de visita a Cambridge y cuando Newton y él llevaban un rato ya juntos, el doctor le preguntó qué curva creía él que sería la que describirían los planetas, suponiendo que la fuerza de atracción de Sol fuese la recíproca del cuadrado de su distancia de él. Se aludía aquí a una ley matemática, la del cuadrado inverso, en la que Halley creía que estaba la clave, aunque todavía no pudiese demostrarlo. Sir Isaac contestó inmediatamente que era una elipse. El doctor, lleno de alegría y de asombro, le preguntó cómo lo sabía, porque lo he calculado, le contestó. Entonces el doctor Halley le pidió que le demostrase enseguida el cálculo. Sir Isaac lo buscó entre sus papeles, pero no lo encontró. Era asombroso, era como si alguien dijese que había descubierto la cura para el cáncer y que no se acordaba de dónde había puesto la fórmula. Presionado por Halley, Newton accedió a rehacer los cálculos y a escribir un artículo. Cumplió su promesa, pero luego hizo mucho más. Se retiró durante dos años, en los que se consagró a una profunda reflexión y a escribir dando al mundo finalmente su obra maestra, Principios Matemáticos de Filosofía Natural, más conocido como Principia. Música 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 Música